Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer 97. Estamos en un pequeño vídeo informativo sobre el desafío 18, esta serie de torneos que organizo a través de Pokémon Global Link. Si os pilla de nuevas, os dejo en la descripción y por las anotaciones un vídeo en el que explico con todo detalle la mecánica de esta copa. Básicamente consta de seis torneos, uno al mes, empezando en febrero. Así que este mismo fin de semana, el día 26 sábado, tendremos el cuarto torneo correspondiente al mes de mayo. También os dejo un enlace para hacer la inscripción. Hay un sistema de puntuación con su correspondiente ranking en el que actualmente empatan en cabeza Manuel Varea y Acatino. En el vídeo que os comentaba explico más a fondo el sistema de puntuación. Es importante destacar que sólo cuentan de cada jugador sus tres mejores puntuaciones a lo largo de los seis torneos y diréis, muy bonito estar primero del ranking, pero ¿de qué me sirve a mí? Pues en este vídeo voy a comentar los premios que voy a dar. También habrá uno a sortear entre los participantes, pero luego hablaré de eso. Primero comentar también algo bastante importante y es que voy a hacer al final de los seis torneos una fase final. Va a ser un top 4. Los jugadores en los cuatro primeros puestos del ranking tras finalizar el desafío 18 pasarán a una fase de eliminación directa. El primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero y de esas dos partidas los ganadores irán a una final. La idea es subir esos combates a YouTube y además habrá un premio para el primero y otro para el segundo. En caso de empate en los puestos del ranking, ¿qué puede pasar al sumar las tres mejores puntuaciones de cada jugador? El criterio de desempate sería por la suma total de puntos y si aún así sigue habiendo empates, que sería extraño, un segundo criterio sería el jugador que haya obtenido una mejor puntuación en un torneo quedaría por encima. Y ahora para animaros a todos a participar vamos a hablar de la parte de los premios. No puedo tirar la casa por la ventana porque entre otras cosas el partner no da para nada y con esto me gasto la mitad de lo que gano en un año. El primero se va a llevar un calendario de Pokémon de 2019 oficial. Aquí estás viendo las imágenes. Esto para el jugador que gane en esa final. El subcampeón se llevará una taza con motivos de Pokémon. Hay varios diseños a elegir. No sé exactamente cuáles estarán disponibles en el momento en el que termine el desafío 18 y pueda enviar los premios. La idea que tengo es hacer los envíos a través de Amazon si es posible. También si el campeón lo prefiere puede cambiar su calendario por una de estas tazas. Y esto no es todo. Además de los premios para el primero y el segundo habrá otro premio adicional a sortear que será también una de estas tazas. A elegir por el ganador del sorteo y para entrar en este sorteo el requisito es puntuar en alguno de los torneos o lo que es lo mismo aparecer en el ranking. Da igual la posición. Únicamente estarán excluidos los dos primeros porque ya se llevan otro premio aparte. Y para conseguir puntos en un torneo básicamente si habéis visto el vídeo ya lo sabéis. Hay que quedar entre los 10 primeros y quedar en positivo en ese torneo. Es decir a partir de 1500 puntos como en la ladder normal del área de combate. Básicamente esto es lo que os quería comentar hoy. Espero que no haya quedado ninguna duda. En cualquier caso podéis preguntarme en los comentarios y os aclararé todo lo que sea. Si las dudas son relativas al sistema del desafío 18 os recomiendo pasaros primero por el vídeo que os comentaba y por último animaros a participar en los tres torneos que quedan. Ya sabéis el próximo es este mismo sábado. Sé que coincide con algunos torneos oficiales, algunos Premier Challenge. Los pusieron después de que yo anunciara la fecha. Siempre intento buscar una que esté más o menos libre. Pero bueno cosas que pasan. De todas formas el torneo sabéis que es por la tarde. Por la hora española de 4 a 9 de la tarde. Así que en caso de que no sepáis si podréis jugar o no mejor que os apuntéis. No pasa nada por apuntarse y luego no jugar. Y también lo digo siempre aunque muchas veces no me creéis. Realmente no se alcanzan grandes puntuaciones en estos torneos. Rara vez el primero pasa de los 1600 puntos. Así que jugando unos pocos combates ya podéis optar a una bastante buena posición. Confío en que los premios serán también un pequeño plus para animaros a participar. No olvidéis también el sorteo entre todos los jugadores que puntúan en el ranking. Por cierto para lo cual es imprescindible rellenar un pequeño formulario. Para los que nunca han jugado un torneo amistoso tenéis también el enlace en la descripción. Si no ya estaréis seguramente hartos de oírme decirlo. Pero bueno para los despistados nunca está de más recordarlo. Ahora sí creo que ya está todo dicho. Si os han gustado las propuestas de este vídeo ayudadme a compartirlo para que le llegue a más gente. Dejad un like, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós!